El presidente de la Universidad de la Universidad de México Yo he hecho hacer lo que me gusta y a mí lo que me gusta es ser empresario. Yo terminé magisterio, me fui de emigrante a Barcelona, busqué trabajo por medio de un periódico, La Vanguardia, empecé a trabajar en el club, vivía en hospitales y después me fui a Macaer e intenté ser empresario. Empezamos siete personas, hoy tenemos 2.300 y para mí es un orgullo haber dedicado mi vida a ser empresario y a trabajar por los demás que también es tan hermoso como ser empresario. Lo primero que quiero hacer es agradecer a la dirección de la Escuela de la Organización de la Industria el que se me haya invitado para impartir esta lección magistral. Siempre es un placer volver a Sevilla en otoño y con lluvia, cuando entrar en mi tierra es muy difícil ver llover. Lo primero es también felicitar a todos los que habéis completado el curso académico, deseando mucha suerte en un futuro inmediato. De eso vengo yo hoy a hablar, de futuro. Porque el presente ya está escrito y los economistas hablan mucho del pasado y siempre se puede volver sobre él, opinar, criticar, pero en modo alguno alterar. Y del presente, ¿qué puedo decir yo? Que no percibáis vosotros la crisis de la deuda soberana, la crisis del euro, la prima del riesgo, en fin, el sonsunete de todos los días en cualquier medio de comunicación. Mejor entonces que hablemos de futuro, que al menos es algo que está por escribir y que nadie va a decidir por vosotros, ni por mí, sino que lo vamos a decidir cada uno de nosotros. Aunque no es menos cierto que todos nos necesitamos y que juntos podemos llegar mucho más lejos. Esta reflexión me lleva a pensar cómo puede haber mentes tan hostusas en nuestro país que quieran crear fronteras en un mundo que se rige por la desaparición de las mismas y, por el contrario, una mayor libertad para la libre circulación de mercancías, ideas, personas, capitales, etc. Ciertamente que vivimos en unos momentos difíciles en este país y en parte de Europa. Yo hasta ahora no comentaba, siempre decía que la crisis estaba principalmente en España, en Portugal, algo en Italia. Toda la semana pasada estuve en Estados Unidos, esta semana he estado con gente de todos los países porque era un comité ejecutivo de todas las empresas que tengo en Europa. Sinceramente, es la primera vez que siento que Europa empieza a estar en crisis. En este momento de verdadera dificultad en todos los órdenes de nuestro país, suscribo la reflexión de un filósofo, Daniel Itenerati, que dice que indignarnos pensando que sabemos lo que hay que hacer es una falta de sinceridad. Somos un poco injustos al no reconocer la complejidad de las cosas. Yo creo que la humanidad nunca se ha enfrentado a un problema tan complejo como el que tiene ahora de gobernanza. Tenemos que entender que nuestros intereses están hasta tal punto entrevarados con los de los otros que no nos podemos salvar nosotros solos. Así lo creo yo también. Es difícil que España salga por sí sola de este estado de recesión porque ya no tenemos a nuestro alcance medidas como la devaluación de la moneda que permitían una cierta reacción para ganar competitividad. Pero también quisiera afirmar que gran parte de la salida a esta situación pasa por nosotros. Por la disposición de los ciudadanos a hacernos cargo de nuestro futuro. No podemos esperar que el papá Estado no lo arregle todo. Un reciente estudio sociológico comparaba el distinto grado en que la población de España y Estados Unidos decían sobre sentirse dueña de su destino. Mientras que entre los españoles era un 17% de los encuestados los que decían sentirse responsables de su destino, en Estados Unidos ese porcentaje era del 71%. Ese dato evidencia el peso de nuestros respectivos valores y de qué forma más distinta se vive la cultura del emprendimiento, del empresario en Estados Unidos frente a la cultura del acomodo, del puesto fijo que tanto calado tiene en España. Esto es manifiestamente insostenible para un país como el nuestro y vosotros tenéis que ser protagonistas de este cambio. El mundo ha vivido de siempre en un permanente estado de crisis porque esa es la esencia misma del cambio, de la generación de oportunidades, de la evolución de la especie, pero digamos que hay dos niveles de crisis. La permanente, hoy propiciada por la globalización creciente que las tecnologías de la información y la comunicación facilitan. Esta es una crisis de calado profundo, de cambios de modelo civilizatorio y que conecta con temas tan complejos como la sostenibilidad del estado de bienestar de Europa que es algo importante que tenemos que trabajar para no perderlo y es un reto que va a tener nuestra generación, pero más que todo, vuestra generación. De otro lado, la crisis financiera que nacida en Estados Unidos sobre el año 2008 en torno a la hipoteca subprime y otros productos financieros más complejos se extendió a Europa y evolucionó hacia la crisis del sistema financiero primero y hacia la deuda soberana después, conviviendo incluso ambas crisis para un mayor desasosiego de países como el nuestro. Respecto del primer nivel de crisis, necesitaríamos contar con mucho más tiempo del que hoy nos ocupa para reflexionar sobre el tremendo reto que Europa está enfrentando para encontrar su lugar en el mundo. Estamos ante un nuevo escenario que la globalización de las últimas décadas ha dibujado. Pasando del mundo de la segunda revolución industrial que marcó el siglo XIX y el siglo XX al activo de un nuevo mundo, el de la Tercera Revolución Industrial. El Internet, las redes sociales y todo el mundo tecnocientífico está configurando un nuevo escenario. Europa, nuestra Europa, no para de perder relevancia. Y la fuerza hegemónica que tuvo en el pasado siglo, hoy día los nuevos actores son los países BRIC y otros que conforman el llamado grupo de los siguientes diez con naciones como Indonesia, México, Turquía, etc. Asia y el Pacífico, el relevo de Europa. Y eso parece que irá a un aumento por muchas razones. Digamos que por méritos propios de esas naciones que con todo el derecho del mundo quieren tomar su lugar en el mundo, pero también esto sucede por demérito de Europa, por ser incapaz de conseguir un mayor grado de integración política, económica y social. Además, no cumple Europa con sus objetivos de competitividad e innovación en muchos órdenes. Fruto de estos desajustes mundiales, el mantenimiento del Estado de bienestar que se edificó en Europa durante el siglo XX, en especial tras la Segunda Guerra Mundial, está sometido a una gran presión porque los Estados no van a poder garantizar su sostenibilidad. Pienso que deberíamos abordar este asunto con el mayor grado posible de rigor fuera de la ideología porque éstas no nos ayudarán más que crear frentes de división en lugar de corrientes de solución. Los europeos debemos de abordar este debate con amplitud de mira, sabiendo el lugar que debemos tener en el mundo y tomando las medidas de reformas necesarias. en todos los niveles de la sociedad para adaptarnos al mundo en que vivimos, situando la productividad y la cultura del esfuerzo en centros de la agencia social. Pienso que Europa ha propiciado un modelo de vida avanzado para sus ciudadanos, probablemente el ideal universal, pero que descansa sobre un modelo de crecimiento económico que debe ser constante al asumir los gobiernos la atención de un amplio abanico de servicios sanitarios, educativos, pensiones y multitud de subsidios que funcionan mientras los ingresos públicos son elevados y constantes. Cuando cambian las tonas y decrecen esos ingresos públicos como lo está pasando ahora mismo, el sistema entra en crisis por generar un déficit en expirar que dispara la deuda pública. En esta nos encontramos, en estos momentos nos encontramos en esta situación. Perdonad. Llevan razón los que creen que la crisis no es solo económica y que las contradicciones y desacuerdos entre los expertos no bastan para explicar lo que está sucediendo. La política tiene mucho que ver con lo que está pasando. Hoy día hay una tremenda fragmentación del poder en Europa. Poco poder en muchas manos y esto dificulta la gobernanza del continente. La crisis sigue porque en nuestro continente no hay quien tenga el poder para contener la crisis. el mayor error ha sido querer construir una unión monetaria obviando aspectos económicos y políticos esenciales. Para empezar, el Banco Central Europeo está limitado estatutariamente para actuar como la Reserva Federal en Estados Unidos o en el Banco de Inglaterra. Esto es igual que están luchando en una guerra con las manos atadas. Estas restricciones hacen que no sean más que un controlador de inflación sin tener en cuenta factores de crecimiento ni de empleo. Esta incoherencia debería hacernos comprender que necesitamos completar el tratado e introducir un gobierno económico en la Unión. Llevar a cabo las reformas que nos permitan crear un gobierno fiscal y económico en la Unión Europea con una soberanía compartida y un funcionamiento correcto de las instituciones. Consolidar una Europa federal es la única manera de frenar el declive, pero se echa en falta el valor de atreverse en ello. Pero a falta de que la Unión Europea se decida a dar pasos firmes hacia esa mayor integración, tengamos claro que nosotros los ciudadanos, la sociedad civil, española y europea, tenemos que jugar nuestras razas y echarnos al mundo a la espalda para mejorarlo. Nadie va a traernos crecimiento del exterior, sino que hemos de impulsarlo nosotros, analizando las fuerzas de la riqueza y experiencias regionales y nacionales. Las palabras mágicas en este mundo actual son exportación, internacionalización y competitividad innovadora. El desafío radica en establecer una economía más diversificada que basada en el conocimiento dependa más de las exportaciones, por tanto, de la actividad de la empresa. Es muy importante que nuestra empresa sea nuestro guerrero del futuro para ganar las próximas batallas. Para ello, necesitamos rearzar el valor geográfico de España. Como hace poco escribía el economista Juan Velarde, España se ve rodeado de una gran corriente de tráfico la que nos une de los ambientes crecientes económicos del Pacífico y del Índico. Para poder aprovechar esa gran corriente de tráfico es preciso rehacer todas nuestras infraestructuras. El profesor Velarde decía que el lema podría ser menos aves y más tráfego de carga con enlaces en adecuados puertos y, por supuesto, con Europa. Un proyecto como Euromex que debía pasar a ser una prioridad nacional para conectar desde el puerto de Al Jazeera hasta la frontera con Francia de una forma ágil y competitiva revitalizando todos los sectores productivos del arco mediterráneo que generan más del 60% de las exportaciones de España. Necesitamos poner todos los recursos de Andalucía y de España al servicio de la exportación y la internacionalización porque es lo único que ha demostrado capacidad de generar recursos en forma de divisas mejorando la tradicional balanza de pagos por cuenta corriente de España. Tenemos que apoyar los sectores con los que tenemos una diferencia competitiva en Andalucía como son el turismo el sector agroalimentario y la industria basada en la innovación y con carácter transversal a estos tres polos de actividad la educación como fuente principal de contar con ciudadanos preparados para los retos de su tiempo y felices por contar con oportunidades de trabajo donde plasman sus conocimientos. Vosotros sois parte de ese grupo a mi entender escaso de que mejorando su formación aumenta su empleabilidad y su preparación para encarar los nuevos retos. En Estados Unidos la Oficina de la Competitividad de la Casa Blanca prevé que para 2020 deberán haber sido capaces de producir 20 millones de nuevos empleos para seguir siendo la primera economía mundial y han estudiado cuál va a ser su déficit para el 2020 y han pensado que no van a tener suficientes universitarios en física en matemática en ingeniería en crímica y en biología su objetivo desde hoy es que sean los menos casos posibles para el 2020 me podría decir a alguien cuál es el objetivo que tenemos en este sentido en España en España sólo el 65% de los jóvenes entre 20 y 24 años han culminado su estudio de como mínimo educación secundaria superior frente a un ratio del 80% en la media comunitaria esto es preocupante por el hecho de que la educación secundaria es generalmente considerada como un nivel mínimo requerido para una participación exitosa en la sociedad basada en el conocimiento un reciente estudio de la OCDE titulado Panorama de la educación 2012 revela que España es el país europeo con más jóvenes que ni estudia ni trabaja por falta de empleo y de reenganche escolar casi uno de cada cuatro jóvenes entre 15 y 29 años son niños estamos hablando de casi dos millones de personas yo tengo una experiencia me comentaban esta semana que hemos puesto un anuncio en alemán en varios periódicos españoles buscando comerciales para Alemania y lo hemos puesto en alemán para que no viniera gente que no supiera alemán o que dijera otras cosas ¿sabéis cuánta gente con cinco millones y medio de parados han solicitado el puesto o los puestos? tres es una reflexión es una reflexión ambición basada en el conocimiento esa es la mayor aspiración que desearía compartir todos en vuestras vidas nunca en la historia como ahora ha importado tanto y tan bueno para ser competitivo como el primero como dice el profesor Juan Martín de Pareja hay un tsunami mundial una gran ola que está dividiendo el mundo en dos los preparados y los no preparados Andalucía y España no puede permitirse quedar del lado de los no preparados pues el grado de sufrimiento para el país sería insoportable pues ya estamos percibiendo por los datos antes recibidos porque estamos como estamos quiero hacer algún apunto sobre la innovación la innovación es algo que me gustaría comentaros varias cosas en primer lugar recordar Peter Draque cuando afirmaba que la innovación es la esencia de ser empresario para Cosentino ha sido clave en Andalucía contamos con empresas altamente competitivas en distintos subsectores dentro de la industria pensemos el de los componentes aeronáuticas energías renovables tecnología de los alimentos rocas ornamentales superficies decorativas etcétera se está creando una importante masa crítica de jóvenes empresas de bases tecnológicas muchas de ellas surgidas como Spingog de la Universidad de Andaluzas y a las que la Corporación Tecnológica de Andalucía está prestando financiación hasta 26 proyectos de inteligencia artificial están ahora mismo siendo desarrollados con apoyo financiero de la Corporación en la última edición del seminario de la Fundación Eduardo Justo que es una fundación que tiene Cosentino que es la nombre de mi madre para tratar de educar tenemos gente en Harvard tenemos gente en Massachusetts tenemos gente en Hong Kong tratando de desarrollar los mejores queremos crear líderes gente que se eche este país y este mundo encima celebramos en la sede del Grupo Cosentino y para mí ha sido muy satisfactorio recibir testimonios de emprendedores de gente joven como por García Milla o la semillana Pilar Manchón fundadora de Indesí o el cordobés Javier Burón de Social Bro que nos denombró con su ponencia compitiendo a nivel mundial desde Córdoba con nuestra estructura de costes como país tenemos que competir por conocimiento esto implica apostar por la innovación y no por los bajos salarios aunque ahora mismo el país dijera de emprender una devaluación de facto empobreciendo los salarios nunca nunca podríamos competir con China Vietnam ni siquiera con el más cercano de Marruecos para innovar hay que querer cambiar tener sentido la necesidad de cambiar hoy en día se compite en tecnología avanzada aplicada a productos que mejoran nuestra vida y cómo no y cómo nos comunicamos hoy en día todo el tema de la tecnología es un factor de crecimiento indudable JP Morgan asegura que sólo el nuevo móvil de Apple el iPhone 5 puede elevar entre un cuarto y la mitad de un punto el crecimiento del PIB en Estados Unidos pero también es posible innovar en ámbitos como la distribución ayer estuve unos 15 diseñadores americanos y nosotros les presentamos toda nuestra innovación de productos que son muchos y uno me dijo es verdad que estoy innovando muchos productos pero para mí las cosas que más he innovado son las cosas de inocentes habéis cambiado completamente el modelo de distribución y es verdad innovar no solamente es en productos innovar es en distribución en ideas para terminar quiero expresar mi confianza en la capacidad de nuestro país siendo esto importante y prioritario lo que debe de preocuparnos es como vamos a construir nuestra estrategia competitiva en el futuro que no otra cosa que ser reconocido y valorado en el mundo por la calidad de nuestros productos la fortaleza aspiracional de nuestras marcas y contar con la confianza de los consumidores en los mercados internacionales hoy en el mundo no hay fronteras solo se mantienen en países las fronteras en países que caminan en dirección contraria a la de un mundo globalizado quiero felicitaros al alumno que habéis recibido el título el día de hoy con toda la modestia del mundo permitirme algunos consejos ser ambiciosos en vuestras miras pensar en los grandes oportunidades para que ofrecer el mundo y no solo vuestra ciudad y vuestra provincia si yo hubiera pensado que con el marmo de mar que fui número uno en España hubiera sido suficiente y no hubiera salido al mundo hoy estaría arruinado viajar ver mundo y tratar que el mundo es el mercado ser honesto decir siempre la verdad eso es importantísimo para ser empresario ser honesto es importantísimo para ser persona es importantísimo porque eso se gana la confianza de los demás sin confianza nadie te da un duro por mucho dinero que tengas lo estamos viendo en la economía española hay que ganar la confianza y para eso hay que ser honesto y sincero ser tenaces no rendiros no rendiros jamás luchad y luchad hasta conseguir vuestros sueños no importe fracasar una vez dos o tres pero no dejad de intentarlo yo me he arruinado tres veces me han cortado el teléfono de mi casa me han quitado la visa me han cortado la luz pero hay que creer los proyectos hay que levantarse no os vengáis abajo ser agente activo del cambio por un mundo mejor más justo y más sostenible tenéis unos ideales hacer un mundo mejor pensar que no estéis solos ser generosos trabajando no solo para vuestro interés sino para la sociedad también otro día me preguntaba una conferencia que di de que es lo que me sentía más orgulloso muchos se creían que iba a decir de Cosentino de los dos mil y pico puestos trabajos que hemos creado de el equipo que siempre he creado que siempre he dicho que hay gente más lista que yo no yo me siento más orgulloso de con 20 años ser concejal de un pueblo con 28 años ser presidente de una asociación de empresarios y levantar mi comarca con 48 años ser presidente de la Cámara de Comercio de Almería e intentar levantar mi provincia siempre estarás que cuatro años en los sitios siempre me levantar del sitio rápido trabajar por los demás es una de las cosas más bonitas del mundo aunque sé grandes empresarios grandes emprendedores pero no olvidaros nunca los demás pero si hay algo os pido es que os cheis el mundo por Montera porque vosotros estáis aquí gracias a que muchas generaciones han trabajado antes que vosotros para que vosotros estéis aquí y sois los genes de mucha gente con mucho sacrificio así que para adelante y a ganarse el mundo muchas gracias aplausos continuamos con el acto y corresponde ahora proceder a llamar a los alumnos de los diversos programas para que suban a recoger sus diplomas comenzamos con el máster en MBA Funtay y van a entregar los diplomas don Francisco Martínez Consentino y don Francisco Velasco a continuación procederemos a la entrega de diplomas a los alumnos de los programas máster de hoy promoción 2011-2012 si os parece para dar una mayor agilidad al acto vamos a reservar el aplauso para cuando yo acabe de nombrar a todos los diplomados de cada promoción yo iré marcando la pauta máster en dirección de empresas MBA Full Time don Diego Alonso Díaz don Daniel Cintado Fernández don Carlos Javier Gómez Díaz doña Ana Belén Lidón Pavón doña Alicia Lorenzo de Quintana don Antonio Morente Navajas don Fernando Javier Pérez Anaya doña María del Valle Pino Priego don Jesús Antonio Pons Sara Cíbar y doña Natalia Suárez Bustamante Para entregar los diplomas del siguiente programa formativo llamamos a don José Ramón Alae Redondo y a don Miguel Sánchez Montes de Oca Máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental y Máster en Energías Renovables y Mercado Energético Doña Sheila Cantera García Don Roberto Díaz Aguilar Don Ismael Espejo Catalán Don Alejandro Fernández Polusen Doña María Ferrer Chamorro Don Álvaro Leiva Calzadilla Doña Noelia López Gordillo Don Joaquín Márquez Ferrero Doña Reyes Ramón Suán Doña Lucía Rodríguez Miraz Don Julio Benavides Ita Doña Marta Díaz Cosmen Don José Alberto Fernández Pérez Don Manuel González Pérez Doña Yunsun Han Don Ignacio Ladrón de Guevara Ruiz Doña Yanaris Ortega García Don Ignacio Rivera Romero Don Manuel Jesús Romero Santa María Don Juan Miguel Sánchez García García Don Juan Miguel Sánchez García Executive Mba Sevilla Don Samuel Borreguero Álvarez Don Daniel Calle Rosa Don Francisco Calventes y Bajas Don Diego Javier Carrillo Quiles Don Jesús Chica Cáceres Don David de Mena García Doña Ana Belén González Méndez Don Germán Guillén Ajenjo Don Francisco Javier Gutiérrez Gandía Doña Marisabel Gutiérrez González Doña Virginia Hidalgo Onivenis Don Javier Martínez Romero Don Celso Emilio Moriña Vázquez Don Francisco Gabriel Gabriel Muñoz Rodríguez Rodríguez Don Ignacio Núñez Rufo Don José Antonio Ortega Hidalgo Don Felipe Pérez Dayala Rodríguez Don José Pablo Pérez Mateo Don Helios Prados Amaya Don Raúl Rico Nieto Don Beltrán Rueda Borrego Don Jorge Vicente Suárez Don Francisco Velasco Don Miguel Sánchez y Montellota entregarán los diplomas del siguiente programa Máster Profesional en Ingeniería y Gestión Medioambiental y Curso Superior en Dirección de Empresas Agroalimentarias Don Manuel Benítez Fraise Don Miguel Ángel Carmona Calvo Don Luis Carlos González Valencia Doña Lara Quindelán Segador Doña Ana Méndez Piña Doña Teresa Molina Rivera Doña Dennis Dennis Torres Tamayo Don Plácido Cardeno Herrera Doña María Dueñas Núñez Don Don Antonio Gabriel Márquez Medina Doña Loreto Martín Villar Don José Miguel Moreno Martínez Don Manuel Rodríguez Marrodán Y Don César Veloso Palma Y para la entrega del último bloque de diplomas llamamos a José Ramón Averredondo y a Francisco Velasco. Programa de gestión internacional de la PYME y Programa de Creación de Empresas de Base Tecnológica y Nueva Empresa. Don Manuel Acituno Gallego Don Pablo Arias Don Pablo Arias Escutia Don Demetrio Manuel Domínguez Muñoz Don Luis Galnares La Hoya Don Jesús Lobato Rodríguez Don Arturo Monroy Vaquera Don Ángel Alberto Núñez García Don Manuel Prieto Olivares Don Javier Rodríguez Martí Don Víctor Manuel Romero Calderón Don Juan Francisco Trollano Rodríguez Don Juan Francisco Trollano Rodríguez Don Juan Francisco Trollano Rodríguez Don Elena Viñas de Roa Doña Cecilia Díaz Don Federico Javier Romero Martín Don Manuel Sancha Rivero Don Ángel Borrego Arana Don Miguel Fernández Olivero Don Santiago García Casarrubios Martín Don Fernando Garrido Sánchez Doña Enriqueta Molina Segura Don Pedro Pavón Sánchez Y Doña Guiomar Romero García de Paredes Corresponde ahora una labor más difícil encontrar de entre todos estos alumnos aquel que haya sido merecedor de un premio especial de una mención especial por su desempeño académico como el mejor alumno Bueno, pues hemos estudiado varios parámetros para él ¿Verdad? Parece claro que las evaluaciones el mejor desempeño en las evaluaciones que hacen los profesores tiene que ser un parámetro indudable pero también su comportamiento con los compañeros su capacidad de liderazgo su desarrollo dentro de los proyectos de investigación su capacidad de potencial de futuro indudablemente son otros valores que hay que tener en cuenta Bueno, en este caso y después de haber analizado muchos candidatos muchísimos candidatos parece ser que la decisión ha sido clara y que corresponde a un alumno del MBA Juntai En este caso va a corresponderle a Don Francisco Martínez Cosentino el entregarle una escultura conmemorativa a Don Antonio Morente Navajas ¡Gracias! 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 Gracias. Muchas gracias a la escuela por este reconocimiento y, bueno, personalmente considero que el reconocimiento no solo se debe a este año, sino también a todos los años anteriores de trabajo, de estudio y de aprendizaje. Gracias. Y se me dio a la cabeza que digo anteriores porque creo que las personas somos una suma de experiencias y esta ha sido una experiencia más. Ha sido un año intenso. Vamos, de hecho, los compañeros estarán de acuerdo conmigo. Y creo que, al igual que todos mis compañeros, hemos tratado de aprovechar y de exprimir nuestro paso por la escuela y, sobre todo, disfrutar al mismo tiempo. Creo que debemos estar despiertos y ser curiosos con la realidad próxima y también lejana y siempre estar abiertos a aprender cosas nuevas porque la vida no planteará retos y no descubro nada sin que debamos afrontarlo con las mejores de las actitudes posibles. Parte de esta mención para los compañeros, para los compañeros, para los que han hecho este camino, no solo los compañeros del MBA, sino también los del MERME y los del MISMA. Y guardo buenos recuerdos de las tertulias y de los almuerzos que hemos compartido en el hoyo, ¿verdad? Que es un buen momento para conocernos entre nosotros, ya que el año está lleno de actividades y no nos queda tiempo para otras cosas. Y creo que debemos sentirnos muy orgullosos por haber completado esta etapa de formación y tener un posgrado por la escuela de hoy, porque claramente cualificará nuestra formación académica. Y espero que nos convirtamos en esa sabia nueva que trate de reflotar la presente delicada situación, no solo económica, sino también de valores y pensamientos. También agradecer al equipo docente por vuestras ganas y por vuestro interés por transmitir y por enseñar nuevas cosas y añadir nuevos temas de debate en clase. También agradecer al equipo de la escuela en general y especialmente a María José y a Rosa por vuestro trabajo, por vuestro tiempo, por estar ahí, por saber escuchar y por poner interés en hacer las cosas mejor. Y finalmente me viene a la memoria una conversación que mantuve con el director de la escuela, allá por el mes de julio, con Francisco Velasco, no sé si él se acordará. Pero y él me anotaba una serie de ingredientes básicos para cosechar el éxito en el futuro y me decía esfuerzo, actuar con profesionalidad y siempre mantener el ánimo y la ilusión. Y yo le añadí que también sería importante tener presente los valores de la responsabilidad, la honestidad y algo que no debemos perder nunca, que es el espíritu crítico. Y finalmente, bueno, agradecer también a, esto es un agradecimiento especial, a mi padre, a mi madre, a mi familia, están por allí arriba, porque gracias a ellos hoy estoy aquí. Y nada, sin nada más, muchas gracias y buena suerte. Aplausos Aplausos Me hubiera gustado que el premio que vamos a dar ahora lo pudiéramos dar en plural y que fuera el premio a los profesores más reconocidos, porque estoy seguro de que todos ellos serían merecedores de ese premio. Sin embargo, esto no es posible y tenemos que dar el premio al profesor más reconocido, al profesor de la excelencia académica. Quiero hablar un poco de Jesús Bórez Lazo. Es una persona que ha obtenido excelentes evaluaciones por parte de las opiniones exólicas. Es un profesor que ha trabajado en el mundo académico tanto en la EOI Sevilla como en la EOI Madrid. Profesor del MBA, del Executive MBA y del Global MBA, del Master del Aerospace, del Ejecutivo, Economía Sostenible, Programas de Gestión Internacional para Pymes, Consolidación de Empresas. Es decir, que le explotamos las actividades. Pero él ha demostrado siempre una involucración y un compromiso importante con esta casa, tanto como profesor como innovador. Ha propuesto actividades. Ha realizado actividades fuera de las aulas, encuentros con los alumnos, encuentros informales, encuentros formales, que se ha acompañado, por ejemplo, a Sangay para realizar allí el StudyTrip. Y además ha autorizado y acompañado varios proyectos. También ha realizado el tema de la red emprendia, formada por jóvenes emprendedores en la UFES. Y ha llevado a cabo el proyecto de desarrollo rural y local de Guatemala. Por estas cosas merecería recibir el premio. Pero también lo merecería por sus valores personales. Yo me quedo con ellos. Por los valores personales que siempre nos ha demostrado don Jesús Bores Lapo. Me gustaría que no fuera tan rápido. Por aquí primero. Hay una foto por el medio. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por detallar todos los cursos en los que participo porque mi mujer muchas veces se cree que lo de la EOI es una historia. Pues con cinco niños me escapo muchas veces de mi casa para venir por aquí. Yo he preparado una pequeña presentación como en clase. Si me permitís cinco minutitos, pues, por si estaba nervioso, sobre todo por la fila del medio, que me merece mucho respeto, pues, la he traído preparada. Bueno, es breve. No os asustéis. Son cinco minutitos. Y, bueno, simplemente son los agradecimientos y unas palabritas que no quería dejar de aprovechar esta oportunidad para dirigir. En primer lugar, el claustro. Yo verdaderamente creo que soy el más humilde de los profesores en el momento en el que se me ha dado a mí. Yo lo agradezco personalmente, pero para mí el mejor regalo es poder compartir este… Bueno, esta familia, esta escuela con el conjunto de profesores que verdaderamente son todos maravillosos y cualquiera se lo merecería más que yo. Para mí el mejor regalo es poder compartir, como diría Magdalena o Pilar, con ellos la pasión y la vocación tanto por aprender y como por enseñar. Por supuesto, al personal de la BBI. No podría decir ningún nombre porque la verdad que es gente entregada, que ayuda, dinámica, trabajadora. Es un gustazo trabajar con ella. Y, por supuesto, a los alumnos. Más allá del cliente que paga esa cuota para hacer el máster, creo que llegamos a tener una relación personal y un montón de experiencias conjuntamente que te hace mucho enriquecerte por el aprendizaje que recibimos de vosotros, pero también por la cantidad de amigos que nos llevamos cada año después de cursos como los vuestros. También le debo mi identidad digital. ¿Quién no ha desarrollado su identidad digital gracias a la EOI? Está Agustín, LinkedIn, el Facebook. En los últimos años verdaderamente se ha revolucionado Andalucía gracias a la escuela y hemos sido capaces de cruzar esa frontera a través de Internet y de estas fronteras. Por último, el bagaje que tenemos los profesores. Yo creo que, si el vuestro es importante, imaginar la suerte de poder estar aquí años sucesivamente compartiendo experiencias como la que vosotros habéis tenido en un solo año. Las palabritas son de cinco temas. Del derecho, de mi materia. Del emprendimiento, el emperdimiento al nuevo directo de Madrid, que es la primera vez que viene el acto de clausura. De la crisis, el quejío y vuestro futuro y, por último, de la clausura. Voy a ser bastante breve del derecho. Sabéis que siempre intento explicar el derecho como un instrumento de prevención de riesgo fundamental para el empresario y que los contratos son lo que son, no lo que se le pretende llamar o lo que se pretende que sea. Y como bien ha dicho la conferencia magistral, que verdaderamente me ha parecido magistral y da gusto escuchar a alguien que habla con el corazón y con la experiencia, esto se genera con confianza. Y los contratos, la confianza es lo fundamental en los negocios. En cuanto al emprendimiento, al emperdimiento, yo critico mucho nuestra tierra porque aquí somos más gente enseñando a emprender que emprendiendo. Desgraciadamente, aquí le pego una patada a una piedra y te salen 10 consultores, 20 profesores, pero salen muy pocas empresas. Empresas buenas. Empresas... No te estoy hablando del concepto este de PyME que hemos adoptado aquí, que son pequeñitas empresas, donde, como sabéis, el 60% de la sociedad ilimitada no tienen ni dos trabajadores, son por temas fiscales. Estamos hablando de empresas que crean empleo, que crean riqueza y empresas de verdad que os puedan garantizar a vosotros también ese futuro. Entonces, bueno, cuando la gente habla de emprendimiento, yo noto cierta frivolidad porque para emprender hay que perder y hay muy poca gente que esté arriesgado a perder. Y, bueno, los que hemos intentado emprender negocios, los que no hemos arriesgado hemos perdido, pero yo creo que de esas experiencias es cuando salen las empresas, de verdad. Sin perder nunca yo creo que no hay emprendedores. Por último, al nuevo directo, yo quiero que... Sabéis que la escuela tiene un carácter público-privado y tiene una naturaleza muy propia, pero es la escuela de negocio más antigua de España. Yo le quiero pedir que sea consciente de la responsabilidad y la importancia que tiene esta escuela en Andalucía, especialmente ahora por su posibilidad de crear empresas. Yo le pediría que el esfuerzo sea de que de cada MBA salgan por lo menos cinco empresas y que cada profesor, de una forma u otra, participemos de las empresas. Está bien que enseñemos, pero lo que no hace falta es crear empresas y empresas de verdad. Por último, a mí me da mucha pena la crisis, pero me da mucha pena la crisis no porque ya es pesada, sino porque está empezando que muchas personas pierdan la confianza en sí mismas. Yo estoy viendo alumnos que terminan el máster y se están abatiendo por el paro, por el desempleo. Creo que no podemos perder nunca esa confianza. Yo estoy en plena crisis de los 40. Se me cae el pelo con cinco niños. Pero creo que ya es hora de que los que son de mi generación, que hemos vivido acomodado de la transición política, la democracia, empecemos a dar un paso adelante. Yo le tengo mucho respeto a las instituciones que aquí hay. Pero ya es hora de que empecemos a exigir, a pedir, a fortalecer la sociedad civil, porque son muchos años viviendo de los que ya han hecho un esfuerzo importante, que es la transición política y económica en España. Ahora nos toca a nosotros. Entonces, en vez de tanta crisis, lo que podríamos es animarnos y posiblemente buscar mecanismos para construir ese futuro que, como bien ha dicho Francisco, no está escrito. Y por último, a mí la palabra clausura no me gusta nada, porque, bueno, significa cierre. Yo quiero dar la bienvenida a la verdadera comunidad de hoy. Ya soy, como cualquiera de nosotros, miembro de pleno derecho de esos más de 50.000 antiguos alumnos que tenéis el derecho a participar de esta escuela, siempre abierta, a tener iniciativas, a ayudarnos unos a otros, a crear empresas. Y en ese sentido, bueno, yo más que clausura le llamaría esto apertura. Apertura de una nueva etapa que creo que es para la que os habéis preparado también. Y quiero despedirlo con una frase que es de Belton Precht, a mí me gusta mucho. Y, bueno, los que son imprescindibles son los que luchan toda la vida. Entonces vamos a intentar ser generosos con nuestros esfuerzos, fortalecer esta escuela, fortalecer el sector privado que nos hace muchísima falta. Y, bueno, ya es responsabilidad vuestra también. Muchísimas gracias. Aplausos. Me corresponde, como director general de la EOI, decir las últimas palabras de este acto. Y, en primer lugar, quiero agradecer a los otros protagonistas, que no son los alumnos, su presencia, su trabajo, su dedicación. Quiero empezar por Francisco Velasco, por todo el equipo de la EOI en Sevilla, que, como se ha dicho aquí repetidamente, y es verdad, trabajan, lo hacen muy bien, y día a día van haciendo que esta escuela progrese como tiene que hacerla. En segundo lugar, por todos los profesores, todos los claustros de profesores, que, como he dicho anteriormente, todos se merecían este premio, pero estoy seguro de que el año que viene podemos hacerlo en plural. En tercer lugar, agradecer al consejo asesor de esta casa, su presencia, en el acto de hoy, su ayuda con nosotros, y su ayuda que espero, y que os lo ha pedido también hoy, podamos contar con ella en los próximos, en breve plazo, y de manera muy dilatada. Y, por último, también las gracias a los que son realmente los verdaderos protagonistas del acto de hoy, que son los padres y las familias de los alumnos. Quiero contar cuatro cosas a los alumnos, cuatro, cuatro conceptos brevísimos a los alumnos, pero que me parece que son interesantes cuando han dejado esta escuela, bien sea para seguir en sus empresas, en sus trabajos, bien sea que van a encontrar nuevos trabajos. Y quiero hablar de cuatro elementos que están en el entorno, en el aire que respiramos todos los días. Constantino había dicho antes, estamos en un mundo complejo, es verdad, ya lo he pedido, estamos en un mundo complejo y difícil, dominado por una palabra, por una palabra que nos inquieta, la palabra se llama incertidumbre. No sabemos qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero lo que estamos seguros es que algo está pasando ahora, en algún lugar del mundo, que nos va a afectar. No sabemos cómo nos va a afectar, pero nos va a afectar seguro. Estamos en el mundo del caos. Aquel caos que una mente maravillosa llamada Nash, ¿se acuerdan ustedes de la película? Una mente maravillosa, ¿sí? Se atrevió ya, antes de volverse completamente loco, se atrevió a formular allá por los años 70 y decía, las reglas que rigen en los años 70 no van a regir en el año 2010. Por eso le dieron el premio Nobel. Y además expresaba con una claridad absoluta que la gestión del caos era la capacidad que tenemos de tomar decisiones eficaces en situaciones complejas. Las decisiones eficaces es dificilísimo, ¿eh? Los que estamos aquí en 10 minutos tomaríamos 4.000 decisiones ineficaces. Eficaces es dificilísimo. Y más, cuando están dominadas por variables complejas, que son aquellas variables que no conocemos. Hoy, la gestión de la incertidumbre es la segunda competencia más valorada en los directivos de los Estados Unidos. Por lo tanto, vivamos con la incertidumbre y vivamos aprovechando la incertidumbre. No pensemos que es nuestra gran enemiga, sino que es nuestra gran aliada. El segundo concepto que quería hablar era el concepto del networking. O la capacidad que tenemos de establecer relaciones útiles en nuestro trabajo. Redes útiles en nuestro trabajo. Y esta es otra de las grandes competencias requeridas a los directivos en Estados Unidos. La capacidad que tenemos de manejar el mundo de lo digital. De establecer relaciones de interés y relaciones en nuestro trabajo. Al final, estamos hablando de la suma de todos. Pero hay una frase que se ha hecho suya a Google que decía Si no estás, no existes. Y es verdad. Si no estás, no existes. Fijaros en una cosa que es espectacular. La marca más importante del mundo desde el año 1950 desde que se empezaron a hacer realmente los rankings de las marcas es Coca-Cola. La marca más importante del mundo año tras año, año tras año desde el año 1950 hasta el año 2010. Pero el año 2011 es la tercera. Por primera vez en 60 años ha dado paso a otras dos marcas. Una se llama Apple y otra se llama Google. El mundo ha cambiado a una velocidad brutal. Y esas dos marcas nos hacen cada vez más exigentes. Que el mundo del networking sea también un mundo aliado. La tercera idea que quiero exponer es la idea de la creatividad. Se nos llena la boca cuando hablamos de creatividad. Todo el mundo quiere o quiere ser creativo, dice que es creativo. Pero esa creatividad no se puede quedar en el ambiente, no se puede quedar en la nebulosa, no se puede quedar en la nube. Tiene que bajar a tierra y convertirse en algo real y tangible. Por eso esa creatividad necesita de las circunstancias que nos permitan llevarlo a la práctica. Lo que pasa es que casi siempre esas circunstancias, si no las encontramos en un entorno, lo que traemos en otro escenario, pero terminan apareciendo. Y esa creatividad nos lleva a un mundo muy rápido, a un mundo que se consume a una velocidad brutal, a un mundo que está exigiendo cada día elementos mediáticos para tragarse los ecos y consumirlos. Y por supuesto, esa creatividad nos está exigiendo una permanente actualización. ¿Hasta cuándo? Hasta el día después de morir. Simplemente, sin duda, porque el mundo no se va a parar a pesar de que yo haya cumplido 40, 45, 60, 65 años. Y el último punto, y creo que es el más importante y por eso lo he dejado, es el valor de las personas. También ha hecho Francisco una referencia a ese tema en su lección magistral. Y yo se lo he agradecido enormemente, porque el valor de las personas está por encima del valor de las cosas. Es cierto que el conocimiento lo tenemos a raudales. Y alguien ha dicho antes, pegamos una patada y nos salen 15 formadores. No, nos salen 15 buenos formadores. Sin embargo, no está en el conocimiento, no está en lo racional, está en el comportamiento, está en lo emocional. Y eso es una fuente constante de riqueza personal, una fuente constante de desarrollo profesional. No lo dudemos que el mundo de los sentimientos, de las emociones, de las energías, de las experiencias, de las vivencias, nos van a dar muchísimos más placeres, muchísimos más compensaciones que el hecho de lo racional, el hecho de conocimiento o el hecho de trabajo. No hay más que salir a la calle, no hay más que salir y trabajar, no hay más que salir y, ojo, triunfar. Hay un maravilloso músico de nuestro país que se llama Cristóbal Halster, que dice el triunfo, el triunfo es el estar en paz y contento conmigo mismo. Ese es mi éxito todos los días. No me importa que mi música sea muy alabada o muy despreciada, que se toquen 20 conciertos o no se toquen ninguno. Yo estoy en paz y en equilibrio personal con lo que yo quiero y con lo que yo debo hacer. Esa es una buena enseñanza. Si nosotros somos capaces de vivir en ese equilibrio y de tener esa paz interior, estamos en un trampolín de lanzamiento realmente espectacular. Muchísimas gracias por haber estado este año con nosotros. Muchísimas gracias por haber elegido al IOI para realizar, digamos, una fase más o menos final de vuestra formación. Y como acto final de esta clausura, no me queda más que imponer una beca, una beca de honor a la persona que nos ha acompañado en la clausura de hoy, a la persona que nos ha dado nuestra lección magistral y considerarle que es un alumno destacadillo, porque no debe ser 20 países, porque ya no está en 40, ¿verdad? Pero, en fin, es un alumno muy destacado que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Gracias. 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 Gracias.